Yo ya me mando, me mando a la ciudad Hey chale, chale, chale compadre Yo, yo, yo Me gusta bailar Ya me voy pa' mi ranchito, me enecho pa' la chingada Pero no le sigo cantando, a sol para la secada Yo ya te vas, yo se van, yo se van, yo se van a la chingada Mi amigota, yo se van, yo se van, yo se van a la chingada Todos se van, yo se van a la chingada Y todos están visitados a mi ranchino, la chingada Ellos se van, se van a la chingada Los sonideros se van a la chingada Y los taxistas se van a la chingada Los que no bailan, se van a la chingada A un amigo que yo tengo le dicen Juan y Sermión A su cereo de aborracio le orino todo el colchón Se cruzó hasta las mamitas del día de su cumpleaños No encontró la vacina Y mi cara es un bodón de baño Por eso es mi suegra Pero este cariño es mi suegra Se puede ir en el vizón Por eso es mi suegra Pero este cariño es mi suegra Se puede ir en el vizón Porque este cariño es mi suegra Es mi suegra la Wendy Con las perdidas A su cereo de aborracio le orino todo el colchón A su cereo de aborracio le orino todo el colchón No sé si Первasias No sé si hay policía Por lo que me da la noche Cuando guarda en la cama, su heredera estaba durmiendo Un gigante que soñaba que ese día estaba lloviendo Sorbeza fue vegana y cuando pudo despertar Al ver qué